Todo el pueblo de las Tunas ha dado un firme respaldo a nuestra revolución y un contundente rechazo a esa orquestada manifestación en contra de la revolución latinoamericana. Un desfile histórico en apoyo a la revolución bolivariana, en apoyo a la revolución cubana. Hemos estado respaldando la constitución de la república, respaldando la revolución a la nueva dirección del país. El pueblo tunero rechaza contundentemente la decisión del pueblo, del presidente americano de aplicar la ley del burto. Va a ser difícil de aplicar porque tienen que vencer a un pueblo entero. El pueblo de Cuba está bien firme sobre sus ideas. Para que el mundo vea una vez más la unidad de nuestro pueblo, la unidad que nos ha llevado siempre a obtener victoria y nos seguirá llevando. Cuba es un pueblo unido y que no le tenemos miedo a nada. El desfile es una manifestación de rechazo a las leyes injerencistas de los Estados Unidos hacia la América y los países del Centroamérica, el Caribe y Cuba han demostrado que una vez más tienen unidad, compromiso y victoria. La nueva generación es firme al lado de su revolución y apoyando el sistema más justo que existe para la humanidad, que es el sistema socialista. Hemos también demostrado al mundo nuestra capacidad de movilización, la unidad de los trabajadores en torno a su revolución. Hemos denunciado también la actitud injerencista del gobierno de los Estados Unidos que quiere apoderarse de todos los pueblos de América y de sus riquezas. Nosotros no aceptamos ninguna ley extranjera. Los trabajadores de industria sabemos defender nuestras industrias, nuestras producciones. Yo pienso que una manera de nosotros rechazar cualquier agresión que tengamos interna o externa es haciendo cada cual lo que le toca hacer. Así nosotros podemos dar el voto por Cuba.